Nosotros respetamos, somos parte de una alternativa 100% humanista, donde centramos en todo momento como eje de cualquier política pública, gubernamental, social, al ser humano. Y ser humano como sí, y de ahí parte todo lo que el gobierno debe hacer. Respetamos en todo momento la inminente dignidad de la persona. Y partiendo de eso, no nos prestamos a la radicalización de las posturas. Yo ciertamente he fijado en varias ocasiones durante mi desempeño como legisladora cuál ha sido mi punto de vista, incluso el sentido de mis votaciones en ese tema tan importante que tú requieres. Sin embargo, insisto, no cambiamos nuestra alternativa, no cambiamos nuestros principios y nuestras convicciones. Yo lo único que sí debo destacar es que juntamos los esfuerzos, sumamos los esfuerzos de todos, no para radicalizar posturas, no para encontrar posiciones y tratar de polarizarlas, sino para justamente encontrar aquellas diferencias y ponerlas un poquito de lado, porque así lo exige este momento histórico para nuestra querida ciudad.